El aceite de oliva virgen extra ya tiene su espacio en Beruela. Muy pronto abrirá sus puertas este espacio expositivo, impulsado por la denominación de origen Sierra del Moncayo, que ocupa el antiguo aljibe del monasterio. El museo permite conocer los orígenes de este cultivo o el proceso de elaboración del aceite, incluso a través del olfato, aunque la tecnología está muy presente en el espacio expositivo. Al final lo que hemos pretendido es hacer un ejercicio expositivo de la cultura del aceite del olivar. Hemos hecho un periplo, un viaje, desde el origen del cultivo, desde un bagaje histórico, de dónde viene hasta dónde estamos, hasta llegar al territorio y contar las excelencias agronómicas de nuestras dos comarcas y desde ahí proyectar las excelencias de la denominación de origen, para finalmente ofrecer al visitante un juego interactivo en el que queremos contar muchas cosas sobre la cultura del aceite y una de las mejores formas que hay es, como bien decías antes, apoyarte en la tecnología para que en este juego interactivo, de forma amene y divertida, que se pueda profundizar en el conocimiento de la cultura y de ese conocimiento, valorar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Al final lo que tenemos es un centro interpretativo que sea divertido para el visitante. Entonces hay una parte que es panelería, hay una parte que es vídeo, como has visto, hay una parte interactiva con el juego y hay otra parte que es un juego sensorial. Bueno, pues al final les contamos cuáles son los difusores principales a los que huelen los aceites y desde ahí, pues bueno, porque el que quiera jugar podrá acercarse a cada uno de los difusores e intentar averiguar a qué huelen los aceites. Hay un espacio en el que se cuenta cómo se elaboran los aceites, cómo se han elaborado históricamente los aceites, cómo se elaboran actualmente, cuál es el proceso, cómo se extraen y finalmente cuáles son los tipos y categorías de aceites para que así el consumidor, desde el conocimiento, elija comprar lo mejor. De esta forma, Veruela da cabida entre sus muros a otro de los productos que dan las tierras del Moncayo, como es el aceite. El museo permite conocer la denominación de origen que elabora un aceite de oliva virgen extra con cinco variedades distintas de oliva. Tal y como escribía Gustavo Adolfo Béquer en el contemporáneo, un 21 de agosto de 1864, la oliva es el símbolo de la paz y la abundancia que son la felicidad de los pueblos. La idea es un poco divulgar nuestros aceites y, bueno, yo creo que mejor que el monasterio de Veruela porque yo creo que es un buen escaparate para la, bueno, cara a la gente para poder, pues eso, como bien digo, poder divulgar nuestros aceites y nuestros olivares. Esta denominación de aceite extra de Moncayo se caracteriza por su, lo primero, por su calidad del aceite, por supuesto, y luego por sus variedades, ¿no? Tenemos cinco variedades, que es el empeltre, por supuesto que la mayoritaria es el 80%, alberquina, tenemos sobre un 15% y luego tenemos la verdial, royal y negral, que sus cinco variedades dan el carácter al aceite que tenemos. Lo primero sí que está claro que con esta denominación de origen, pues lo primero que hemos querido ha sido concienciar a los agricultores de que primero hay que hacer bien las cosas en el campo. El museo abrirá sus puertas este mes de agosto, aunque la inauguración oficial será previsiblemente en el mes de octubre. Ya en noviembre, la denominación de origen celebrará el Día del Olivo y el Aceite, que este año tendrá lugar en Novayas.